Muy buenas chicos, muy buenas chicas, yo soy Naya Ria Gallista y estamos viendo un nuevo video más para el canal Y ya hace mucho tiempo no había subido videos, pero es porque estoy subiendo vlogs y otras cosas Que también los invito a que se pasen por este canal Donde estaré más activo y pueden ir a preguntarme dudas o cualquier cosa Y bueno, el día de hoy, más que nada vienen todos ustedes por este video Me cala la luz Vienen por el video de cómo hacer para jugar cualquier juego Absolutamente casi cualquier juego No todos, porque ahorita les voy a explicar En 1080p, en gráficos ultra o bueno También depende un poquito también del juego, ¿no? Esto es totalmente legal, sí No vamos a hacer nada raro, o sea que tengas que poner este, no sé Registrarte en mil cosas, no Este es más sencillo de lo que parece, gente ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a usar una aplicación que se llama GeForce Now Que probablemente ustedes ya la conozcan Se llama NVIDIA GeForce Now A lo mejor algunos no lo conocen Pero esta es una gran opción Pero ahorita les voy a decir los pros y contras, ¿verdad? Aquí le puedes dar a buscar juego Bueno, te dan la bienvenida Puedes contratar un paquete Porque, ojo, esto es lo que les decía ¿Puedes buscar cualquier juego? Diría que cualquier juego No creo que tengas ningún problema En descargar cualquier juego en ultra, ¿verdad? Y no los tienes que descargar los juegos O sea, realmente no estás usando nada de tu PC Estás usando una memoria como virtual Por así decirlo En la nube, simplemente lo tienes que tener en la biblioteca Y pum ¿Qué pasa? Ahora otro punto importante Que no todos los juegos están Por ejemplo, los FIFA O los Call of Duty Creo que algunos Call of Duty no están Pero están, por ejemplo, todos estos juegos Que puedes jugar Que la mayoría va a estar O sea, no creo que no encuentres tu juego Que quieras jugar, por ejemplo, aquí Puedes buscar estas opciones League of Legends, Rape of Legends Rocket League, Counter Strike Son juegos bastante competitivos Que realmente te pueden dar a mucho juego Realmente, ¿qué viene? Por ejemplo, también los Battlefield Que son muy buenos Los Battlefield Pero, ¿qué pasa? También puedes comprar ese bifo de suscripción Y, pues, bueno, gente Ya regresamos Aquí pueden, este, entrar a esta página GearForceNow Membership Bueno, puedes buscarla Y aquí vienen las membresías Es totalmente, como les decía Gratis Usarla El básico Que te da un estándar de juegos O sea, acceso a muchos juegos Realmente Y es algo que si tú tienes una PC Apenas vas a empezar En esto de En el PC Gamer Y todo de fauna Y no quieres gastar todavía nada Puede ser una buena opción Te dan una hora de sesión Con como te quiero decir O una hora de sesión O sea, es una hora De lo que estoy No Una hora En el que estás Dentro del juego Saliendo del juego Puedes volver a salir Y entrar Y ya Otra vez a jugar Puedes comprar La Priority Que ya te incluye RTX Que ya es una tarjeta gráfica Muy top Esta te puede incluir Seis horas de juego Todo absolutamente Muy bueno ya Prácticamente Y ya el plan De RTX Se llama 380 Bueno, 30-80 Perdón Que ya es absolutamente Una bestialidad Puedes comprar El de seis meses O el de un mes Aquí pueden ver los precios El de un mes vale Por ejemplo 10 dólares Que aquí en México Serían como 200 pesos Aproximadamente En tu país puede que varíe Y está muy bien Pero si quieres empezar Gratis Pues Puedes empezar O si eres de que Alguien que juega Muy casualmente O no tiene mucho tiempo Para estar invirtiéndole Pues mira Te viene muy bien Una horita Y está súper bien Te tiene el tiempo contado Y todo eso Así que tú no te preocupas Por nada Tu progreso se guarda Puedes jugar todo en ultra Bueno En altos O como sea el juego Y está súper bien Yo ya la tengo acá instalada Pueden ver este Pueden ver que yo estaba jugando Battlefield Rocket League Bueno Mil juegos Gente Me olvidó recordarles Vincularse con sus cuentas De Epic Games Y Steam Y creo que también Origin Pueden probarla Y aquí Un contra Por así decirlo Porque no todo lo que brille Es solo gente Existe una contra Que para muchos O diría que No todo el mundo Pues también Pueden llegar a tener Una complicación Que sería Que necesitas una buena Conexión a internet Pues como no estás usando Requisitos de tu PC Totalmente Pues necesitas Usar Prácticamente El internet ¿No? Porque te estás conectando A una máquina Como virtual Y no estás usando Nada tu compu Pero si tu internet Es un punto muy importante Si tú tienes un internet Bastante malo Créeme que no te recomiendo Nada Usar GeForce Now ¿Por qué? Porque los juegos Te van a ir super Lagueados En cuestión de que Si le das click Te va a tardar Mil bolas En que el mono reaccione Y así O sea Es un típico Delay En otra opción Si tienes una buena internet A partir de 100 megas Por ejemplo Yo tengo 100 megas Y me va super bien Excelente O sea ¿Sabes? Hasta juego online Y no enfrento Ningún problema Pero si tú tienes No sé 50 megas Pues a lo mejor Puedes enfrentar Un poquito de Puedes enfrentar Un poquito de complicaciones En esto Así que pues No sé No le prueban 50 megas Me imagino que Te va a ir bien Pero vas a tener Un poquito de delay Ya si tienes menos Pues yo creo que Si vas a enfrentar Un gran problema Y no te recomendaría Si tienes arriba de 100 megas Perfecto Te va a ir super bien No vas a enfrentar Ningún problema Y pues Eso sería todo Gente Si tienen algún problema También me lo pueden comentar Sin problemas Ustedes pueden ir probando Y aquí pueden Por ejemplo Pueden ver todo De que se ven super bien Los juegos O sea De que dices Wow Se ve super bien Todo ¿Verdad? Así que pues bueno gente Les mando un saludo Un saludo Y adiós